Siguiendo con esta serie de videos de Lycan Exchange, ahora vamos a analizar qué propiedades son elegibles para el intercambio de la sección 1031. La premisa subyacente de un intercambio 1031 es que está vendiendo bienes inmuebles y reemplazándolos con bienes inmuebles que son similares de la misma clase. La propiedad que se vende debe ser mantenida para inversión o utilizada en un comercio o negocio. La propiedad de inversión puede ser una propiedad de alquiler en la que invierta para generar flujo de efectivo o puede ser una propiedad agrícola que genera ingresos a partir de los cultivos. Incluso puede ser una propiedad a la que se aferra únicamente por beneficios de apreciación. Significa que va ganando dinero, plusvalía, como la tierra sin cultivar. La propiedad elegible también puede incluir un beneficio de oficinas o un almacén que su empresa haya poseído y utilizado para las operaciones comerciales. El tipo similar se refiere al hecho de que se necesita comprar una propiedad similar como reemplazo. Debe ser otra propiedad de inversión u otra propiedad utilizada en su comercio o negocio. Esto no significa que si vende una casa unifamiliar de alquiler, deba reemplazar con otra casa unifamiliar en alquiler. Puede reemplazarlo con un forplex, un duplex, un triplex, un hotel, un edificio de oficinas o incluso un terreno baldío. Las propiedades elegibles para un intercambio 1031 son un alquiler unifamiliar, duplex, triples, cuádruplex, edificio de apartamentos, hoteles, edificios de oficina, un centro comercial o un centro minorista, propiedades de arrendamiento, terreno baldío o de cultivo, los inquilinos de intereses comunes de bienes inmuebles, intereses de arrendamiento, propiedad calificada en un estado para propiedad calificada en otro estado. Una propiedad nacional en Estados Unidos para propiedad nacional en Estados Unidos. Propiedad extranjera no estadounidense y una propiedad extranjera no estadounidense. Intereses de petróleo y gas, derechos de minería, agua, madera, fideicomisos estatutarios de Delaware. Como puede ver, hay muchas opciones para un intercambio 1031. Mientras compra su propiedad de reemplazo, no se limitan a buscar solo alquileres de cuatro pisos. De hecho, podrían vender una propiedad y reemplazarlo con una o más de estas propiedades de inversión que le hemos denumerado anteriormente en la sección 1031. ¿Qué activos o propiedades no son elegibles para un intercambio de la sección 1031? Aunque hay algunos tipos diferentes de propiedades que son elegibles para venderse en un intercambio 1031, también hay propiedades que no son elegibles. Estos incluyen los siguientes. Residencias principales no utilizadas como alquiler. Viviendas secundarias de vacaciones no utilizadas como alquiler. Propiedad personal, como muebles, accesorios, equipos electrodomésticos. Propiedades de flipping, no hay tal. Intereses de sociedades y LLC, acciones de una entidad como una corporación, COS. Bonos, pagarés, préstamos, valores, certificados de fideicomiso. Inventarios de propiedades de distribuidor, propiedad nacional de Estados Unidos por propiedad extranjera fuera del país. O al revés. O viceversa. Aún puede cruzar las fronteras estatales vendiendo una propiedad en un estado y comprando una propiedad de reemplazo en otro. No puede cruzar las fronteras internacionales. Esto significa que si vende una propiedad ubicada en Estados Unidos, su propiedad de reemplazo debe ser ubicada dentro del país. Si vende una propiedad fuera de los Estados Unidos, debe reemplazar con una propiedad fuera de los Estados Unidos. Recuerde, el ingreso mundial hay que declarar en sus impuestos. Como todo en los impuestos, siempre hay excepciones a las reglas generales. Si tiene dudas sobre si su propiedad califica, siempre debe hablar con un asesor fiscal y su intermediario de intercambio de la sección 1031 sobre su situación antes de iniciar cualquier transacción. No olvide suscribirse a nuestros videos y atender esta serie de la sección 1031 que vamos a ir hasta el fondo para que usted sepa. Y si a usted le sirve la sección 1031, empiece a crear y a crecer su cartera de inversiones para la renta. Nos vemos en el siguiente video. No olvide darle un me gusta y seguirnos en el canal. Muchas gracias.